Buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, queremos saludar los trabajadores argentinos a este tercer congreso de la Confederación Sindical Internacional y por otro lado, traemos la voluntad y la intención de seguir aportando para seguir construyendo más y más poder para las trabajadoras y para los trabajadores de todo el mundo. Creemos que estamos en una etapa muy interesante en la que el sindicalismo está convocado a trabajar en dos planos. Por un lado, seguir manteniendo nuestro origen de ser firmes defensores de los derechos de los trabajadores y seguir impulsando todas nuestras reivindicaciones y todos los derechos que creemos que son fundamentales para garantizar el bienestar de los trabajadores y sus familias en cada uno de nuestros países. Y el otro plano que me parece muy importante en la actual coyuntura internacional es que los trabajadores organizados en cada uno de nuestros países y a nivel internacional estamos convocados para tener opinión sobre otros temas más allá del quehacer del mundo del trabajo. Y en esto me quiero referir que para nosotros no puede ser un tema menor las cuestiones que hacen al cambio climático y las cuestiones que hacen al cuidado ambiental de cada uno de nuestros países. Por otro lado, consideramos que es fundamental que nosotros tengamos una mirada política que tenga acento principal en el desarrollo de las democracias en cada uno de nuestros países y en todo el mundo en su totalidad. También consideramos que estamos convocados para tener opinión, sugerencia y también tener nuestros planes de lucha en lo que hace a la disputa por la riqueza y no solamente hablar de la situación de pobreza que tenemos en cada uno de los países, sino cómo se distribuye la riqueza que genera el trabajo en cada uno de los lugares. Y además, los derechos no los tenemos que tomar como reclamos, sino que los tenemos que poner en la órbita de que son derechos que debemos conquistar. Algunos que hemos conquistado, defenderlos. Como por ejemplo, el derecho a la negociación colectiva, para nosotros creemos que no hay que conceder absolutamente nada a cambio sobre un derecho que costó mucho lograr conquistarlo. El derecho a la libertad sindical es fundamental para garantizar que se desarrollen plenamente las democracias. El derecho a la protesta también es un derecho fundamental que nosotros tenemos que defender y que tenemos que generar conciencia en nuestros pueblos y en el mundo de los trabajadores. Y también es muy importante que nosotros tengamos una firme vocación de intervención en lo que hace al tipo de desarrollo que necesitan nuestras comunidades. Nosotros tenemos que participar y protagonizar la disputa por el desarrollo. Y en ese sentido, yo quiero reivindicar aquí la tarea fenomenal que desarrolla nuestra Confederación Sindical de las Américas con la Plataforma de Desarrollo para las Américas que va a ser un eje de trabajo, una cosmovisión por parte de los trabajadores de las Américas para plantear alternativas al no se puede y plantear alternativas para un tipo de desarrollo donde quepamos todo, que genere empleo, que cuide el ambiente, que tenga una relación armónica con la naturaleza y que dispute permanente cómo se distribuye la riqueza que generamos los trabajadores en cada uno de nuestros países. Muchas gracias.